El 9 de junio de 1937, el canciller argentino Carlos Saavedra Lamas vive un día especial. Su casa está preparada para recibir una importante visita. El enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de Noruega, Rolf Anbor. Saavedra Lamas espera con ansiedad el encuentro. Luego de haberse encargado de las gestiones de paz durante la guerra entre Bolivia y Paraguay, le llega el turno del reconocimiento. El canciller argentino tiene aspiraciones políticas. Por eso, espera que la reunión con el enviado noruego se convierta en la plataforma para su candidatura presidencial. Un año antes, en 1936, Carlos Saavedra Lamas recibió el premio Nobel de la paz. Aunque le otorgaron el galardón en Noruega, ahora llega el momento de la entrega de la medalla y el diploma en Buenos Aires. Sin embargo, el presidente Agustín P. Justo no celebra esta importante distinción. La razón es que el canciller pide que se realice el acto en Buenos Aires y no en Oslo para atraer el interés de la prensa local. A Justo no le caen nada bien las ambiciones de Saavedra Lamas. Además, a pesar de que Paraguay y Bolivia apoyan el otorgamiento del premio, por lo bajo, los bolivianos se quejan. Se habla de una estrecha relación entre el ejército argentino y el paraguayo. Carlos Saavedra Lamas espera que la obtención del premio Nobel lo eleve en su carrera política. Pero su estrella se apagará más temprano que tarde. A Justo no le caen nada bien las ambiciones de Saavedra Lamas. 1932. Bolivia y Paraguay entran en conflicto. Se disputan un extenso territorio ubicado al norte del río Pilcomayo. La zona es llamada Infierno Verde, debido a la escasez de agua y al calor extremo. Bolivianos y paraguayos reclaman estas tierras como propias. Ninguna de las dos partes está dispuesta a ceder. Luego de las guerras de independencia en América Latina, es tiempo de conflictos fronterizos. La ausencia de una demarcación concreta del terreno genera diversas escaramuzas. La guerra entre Bolivia y Paraguay puede estallar en cualquier momento. Entre tanto, Estados Unidos y muy especialmente la Argentina, se presentan como mediadores del conflicto. El flamante canciller argentino, Carlos Saavedra Lamas, impulsa la idea de una solución pacífica. Pero detrás de la contienda por el Chaco Boreal, existe un objetivo secreto. Algunos estudios señalan que bajo esta tierra podrían existir grandes reservas de petróleo. Esa información lleva a que dos compañías petroleras coloquen su mira en la zona. La estadounidense Standard Oil y la anglo-holandesa Royal Dutch Shell. Sus gestiones son sigilosas. Se esconden detrás de la tarea de embajadores y políticos. Sin embargo, la posibilidad de encontrar petróleo en el Chaco Boreal constituye un elemento decisivo para que crezca la tensión. Bolivia y Paraguay están a punto de comenzar la guerra más cruenta de América Latina. La situación económica de Bolivia es preocupante. La crisis económica internacional arruina sus finanzas. Se derrumba el precio del estaño, principal producto de exportación. La empresa minera Patiño, que controla la producción de ese importante mineral, deja sin trabajo a la mitad de sus empleados. El Estado se hace cargo de las pérdidas de la corporación, pero esto no detiene la agitación social. Los partidos tradicionales, el republicano y el liberal, adoptan un discurso nacionalista. La guerra parece ser la única forma de lograr la unidad nacional. En 1931, asume el poder Daniel Salamanca. Su objetivo es pisar fuerte en el Chaco, para lograr la ansiada salida al mar, aunque sea por ríos. En ese tiempo, Bolivia es un país dominado por una minoría blanca y mestiza. El racismo se hace sentir. Las masas indígenas sienten el desprecio en la vida cotidiana y están excluidas del sistema político. Sin embargo, frente a la crisis del estaño, los políticos apelan al discurso nacionalista y convocan a la unidad. La guerra aparece como la mejor forma de lograr ese objetivo. Del otro extremo de la contienda se encuentra Paraguay, una nación que enfrenta problemas similares. El presidente Eusebio Ayala lidera un país en el que la mayoría de sus habitantes sufre el hambre y vive en la pobreza. Las desigualdades sociales son enormes. El pueblo no participa de la política y el poder queda en pocas manos. Esta es la realidad de los dos países que están a punto de enfrentarse en una guerra cruel y violenta al extremo. Pero detrás de las naciones en pugna, se encuentran los intereses de dos empresas petroleras. La posibilidad de encontrar petróleo en la zona es el telón de fondo de la contienda. En Bolivia, la empresa estadounidense Standard Oil of New Jersey es la firma privilegiada. Mientras que en Paraguay, la anglo-holandesa Royal Dutch Shell busca ampliar su riqueza adueñándose de los recursos del Chaco Boreal. Ante el conflicto inminente, la Argentina intenta mostrarse como un país neutral, pero tiene intereses concretos para apoyar al Paraguay. La relación del poder argentino con capitales ingleses hace que la Argentina esté del lado de la Royal Dutch Shell. Además, los grandes capitales argentinos consideran al Paraguay como un país satélite. El 80% del comercio exterior paraguayo se realiza con barcos argentinos. El ferrocarril central del Paraguay posee dos tercios de su extensión en territorio argentino. Gran cantidad de tierra paraguaya está en manos de terratenientes argentinos. El 11% de la superficie del Paraguay le pertenece a la compañía de tierras Carlos Casado. Una porción importante del Chaco Boreal está en manos de esa empresa que además está íntimamente relacionada al gobierno argentino. El presidente del directorio es el puñado del mandatario Agustín P. Justo. Los esfuerzos diplomáticos comandados por el canciller Saavedra Lamas apenas dilatan lo inevitable. La guerra está en marcha. Bolivia se prepara para una guerra que puede cambiar su destino. Por eso contrata a un experto alemán para que conduzca su ejército. El veterano de la Primera Guerra Mundial, el general Hans Kunt, tiene la misión de dirigir a las tropas. Se lo conoce por sus grandes dotes de organizador. Sin embargo, desconfía de sus oficiales. Los califica de brutos e ignorantes. Los soldados, en su mayoría, son indígenas y están mal alimentados. Casi nadie les dirige la palabra. Si bien el clima en el ejército boliviano no es el mejor, Kunt toma una decisión. El 15 de junio de 1932, un destacamento boliviano lanza un ataque contra el fuerte paraguayo Carlos Antonio López. La guerra del Chaco ha comenzado. Al primer ataque boliviano le corresponde una respuesta paraguaya. En septiembre se produce la primera gran batalla. Boquerón. Se realiza un cerco sobre las tropas bolivianas y se lanzan continuos ataques. Al mando de las tropas paraguayas está el coronel José Félix Estigarribia. Es un hábil estratega que comanda un ejército bien entrenado por instructores franceses y argentinos. Estigarribia habla fluidamente el guaraní. Paraguay está mejor preparado para la guerra. En Boquerón, el fuego se cruza con gritos desgarradores y el sonido permanente de las armas. El hambre, la sed y las enfermedades minan a las fuerzas bolivianas que terminan rindiéndose. Los paraguayos aprovechan su mayor número y hacen que las fuerzas bolivianas sentadas en la zona se replieguen. Pero la guerra recién comienza. Nadie puede imaginar el horror que se vivirá más tarde. A pesar de estar precariamente alimentados, los soldados de ambos bandos combaten con la última tecnología en armamento. Los grupos petroleros que se mantienen detrás de escena fueron los encargados de gestionar y suministrar el material bélico. Después de la batalla de Boquerón, las fuerzas paraguayas lanzan un contraataque. El ejército paraguayo da batalla en el fuerte de Arce durante varias jornadas. 4.000 bolivianos resisten el feroz ataque hasta que optan por retirarse rumbo a Alihuatá. La violencia no cesa. Las batallas se van volviendo cada vez más cruentas. Las pérdidas para el Paraguay son incontables, mientras que Bolivia estabiliza el frente en esa zona. Con la llegada de un refuerzo de 75.000 hombres, el general Kunt quiere pasar al ataque. Su objetivo es tomar el fuerte Nanagua y desde allí avanzar hacia la isla Poi, centro de abastecimiento paraguayo. El líder boliviano sueña con la gloria, pero la realidad acaba pronto con sus sueños. Los paraguayos a fuerza de bayoneta y machete reprimen con dureza a sus adversarios. Bolivia empieza a tener problemas. En julio de 1933, el general Kunt concentra a todos sus hombres en un segundo ataque a Nanagua. Sin embargo, el plan del militar alemán termina en una tragedia para las tropas bolivianas. Mueren 2.000 soldados bolivianos y 150 paraguayos. Paraguay comienza a perfilarse como el posible vencedor. El coronel Estigarribia manda al grueso de sus 27.000 hombres a las batallas de Alihuatá y Campo Vía. Luego de feroces combates, los paraguayos se imponen. Más de 7.500 bolivianos terminan prisioneros. Los soldados paraguayos incautan un abundante botín de armamento. Esto provoca la destitución del general Kunt. El veterano alemán de la Primera Guerra Mundial fue contratado para llevar al ejército boliviano a la victoria. Pero su fracaso es rotundo y debe ser sustituido por el coronel Enrique Peñaranda. La situación de las tropas bolivianas es traumática. De los 77.000 hombres movilizados, solo les quedan 7.000. Muchos mueren por las balas, otros por la sed, el hambre y las enfermedades. Un breve armisticio permite que puedan reorganizarse y retroceder. Bolivia intenta cambiar de rumbo mientras Paraguay saborea la victoria. Entretanto, en Buenos Aires, el canciller Carlos Saavedra Lamas debe enfrentar momentos difíciles. Los rumores que ponen en duda la supuesta neutralidad argentina en la guerra son cada vez más fuertes. Se comenta que el ejército argentino provee de apoyo a las fuerzas paraguayas. Una nota formal enviada por los gobiernos de Francia y de Gran Bretaña denuncia irregularidades. Al parecer, Argentina colabora con Paraguay entregando información secreta, combustible, armas y trigo. El canciller argentino se entrevista con el presidente Agustín Pejusto y con el ministro de guerra Manuel Rodríguez. El presidente Justo respalda a Saavedra Lamas. Justo pretende que la ayuda al Paraguay siga, en sus propias palabras, por debajo del poncho. El canciller Carlos Saavedra Lamas continúa con sus diálogos y tratativas por la paz que luego le valdrán el premio Nobel. Mientras, el ejército argentino sigue brindándole apoyo estratégico a las fuerzas paraguayas clandestinamente. Aunque no solo la neutralidad argentina se pone en duda. Brasil envía en secreto armas a Bolivia. Y Estados Unidos, a través de la Standard Oil, opera en la política y el sistema bancario boliviano. Muchos países están pendientes de la guerra del Chaco Boreal. En especial un hombre que no permanece callado. Se trata del senador norteamericano Huey Pierce Long. Denuncia la activa participación estadounidense en el conflicto. Dice que los préstamos que Estados Unidos otorga a Bolivia están financiando la guerra. La Standard Oil y otros intereses a ella ligados son culpables de promover esa guerra y de promover fondos a Bolivia. El osado discurso de Long en el Senado provoca un alboroto. Pero, el 8 de septiembre de 1935, un disparo acaba con la carrera política de Huey Pierce Long. El senador norteamericano muere asesinado en las escalinatas del Capitolio de Baton Rouge, en Luisiana. Mientras se tejen las tramas políticas y diplomáticas, la guerra por el infierno verde se reaviva. El 6 de enero de 1934, el ejército paraguayo arremete contra su adversario. Captura los fortines de Platanillos, Loa, Esteros, Hayucubás y Muñoz. Los bolivianos sienten el impacto y deben retroceder. Paraguay tiene todo listo para dar el golpe final. La guerra está por terminar. Sin embargo, los oficiales paraguayos se encuentran con un obstáculo impensado. No tienen los medios de transporte necesarios para movilizar a la tropa. La victoria boliviana en Cañada Strongest parece dar vuelta el tablero de la guerra. Pero los paraguayos se recuperan rápidamente. La batalla de Balivian deja un dramático saldo para los bolivianos. 2.000 muertos y 4.000 prisioneros. El ejército paraguayo arrincona a los soldados bolivianos contra las montañas. La guerra abre una herida profunda en Bolivia que va a perdurar por mucho tiempo. La retirada boliviana de la guerra se tiñe de sangre. Entre septiembre y noviembre de 1934, Bolivia sufre más pérdidas. 4.000 hombres mueren por las balas, el hambre y la sed en la zona del Carmen y Fortín Picuibá. Ante este panorama sombrío, un hecho suma más desconcierto a la castigada tropa. El presidente Daniel Salamanca toma una decisión que le costará caro. El hombre que llevó a Bolivia a la guerra se presenta en la base de retaguardia en Villamontes. Su objetivo es desplazar al comandante general del ejército, general Peñaranda. Pero, a estas alturas de la guerra, su autoridad está minada. Los jefes militares derrocan al presidente y lo arrestan. En medio de una guerra sangrienta, la República de Bolivia queda acéfala. Finalmente, el 14 de junio de 1935, se decreta un cese del fuego. La guerra ha llegado a su fin. El 1 de julio de 1935, el canciller argentino Saavedra Lamas, en representación de la Conferencia Panamericana, presenta un documento de tregua. Los ministros plenipotenciarios de Bolivia y de Paraguay aceptan el documento sin reservas. El canciller argentino, Carlos Saavedra Lamas, disfruta del momento. Pero todavía faltarán tres años para que se firme el Tratado de Paz Definitivo. En ese entonces, la Argentina entra en un periodo convulsionado. La crisis económica internacional, que se desató en 1929 en Estados Unidos, comienza a afectar al modelo agroexportador que impera en el país. Las exportaciones se derrumban y los productores ganaderos empiezan a pedir una solución al problema. Se firma entonces el Tratado Roca-Runciman. Saavedra Lamas tiene una activa participación en el acuerdo. Pero pronto llegarán las controversias. El senador, Lisandro de la Torre, del Partido Demócrata Progresista, denuncia irregularidades en el Senado. Los ingleses salen ganando con el pacto. El debate termina de la manera menos esperada. La violencia irrumpe en el Congreso. El ex policía y matón a sueldo Ramón Valdés Cora dispara contra Lisandro de la Torre en el medio del recinto. Pero el senador Enzo Bordaveere se interpone para proteger a su compañero de partido y recibe las balas. La sesión termina de manera trágica. Bordaveere muere en el Senado. Ese asesinato es la máxima expresión de una época oscura de la política argentina. El 21 de julio de 1938 se firma en Buenos Aires el Tratado de Paz entre Paraguay y Bolivia. Es el resultado de tres años de negociaciones. Todos los actores interesados en la guerra trataron de sacar la mayor ventaja. Paraguay obtiene la mayor parte del territorio del Chaco Boreal. Mientras que Bolivia retiene los campos petrolíferos otorgados al Standard Oil. La diplomacia estadounidense juega un papel central. Un hombre que será conocido años más tarde por todos los argentinos maneja la situación. Se trata de Spruill Braden a quien se recuerda en la Argentina por su papel como embajador de los Estados Unidos durante 1945. Braden fue el principal opositor a la candidatura presidencial de Juan Domingo Perón. El fin de la guerra marca la cumbre de popularidad del canciller argentino Carlos Saavedra Lamas. El funcionario recibe el premio Nobel de la paz. Una serie de sucesos pesan en la decisión del Parlamento noruego. Se viven días convulsionados en el mundo. La guerra civil española, la invasión italiana de Abyssinia y la guerra chino-japonesa avizoran tiempos difíciles. La segunda guerra mundial está por llegar. Entregar el premio Nobel de la paz al promotor del pacto antibélico invoca a evitar nuevos derramamientos de sangre en Europa. Luego de su triunfo, Saavedra Lamas intenta convencer a los miembros de su partido para convertirse en candidato a presidente para las elecciones de 1938. Pero no cuenta con la misma habilidad para las negociaciones de la política doméstica. El presidente Justo y los otros ministros no apoyan su candidatura. Roberto M. Ortiz es elegido presidente. Luego de obtener el premio Nobel de la paz, Carlos Saavedra Lamas vuelve a su vida profesional y académica. La guerra del Chaco Boreal deja una herida abierta en el tiempo entre Paraguay y Bolivia. El Tratado de Paz firmado en 1938 encarga una comisión mixta dirigida por la Argentina el trazado de la frontera definitiva. En estos momentos en que los filósofos de la violencia llegan validez a las ideas jurídicas y tildan de utópicas las concepciones más sublimes del derecho de gentes, América marca esta fecha memorable en las relaciones internacionales. Pero ese trabajo sufre dilaciones y se demora en el tiempo. Se tardarán 69 años para ver una solución al problema. El informe recién se termina en 2007. El 28 de abril de 2009 la presidenta Cristina Fernández entrega a los presidentes Evo Morales y Fernando Lugo el trabajo de la comisión. La herida de la guerra más cruel de América Latina empieza a cerrar. El largo conflicto entre Bolivia y Paraguay llega a su fin. El agua pestilente el calor agobiante la muerte La guerra del Chaco Boreal enfrentó a dos de los países más pobres de América Latina. Detrás de las diferencias entre Paraguay y Bolivia se escondieron los intereses de las empresas petroleras que financiaron la última tecnología en armamiento bélico. Soldados pobres enfermos y hambrientos portaron armas modernas. 50.000 bolivianos y 40.000 paraguayos murieron en la contienda. Pero las consecuencias de este sangriento enfrentamiento fueron mucho más allá. En Bolivia la oligarquía que condujo al país a la guerra culpó de la derrota a la inferioridad racial de su propio pueblo. El racismo se consolidó. Además la enorme deuda que dejó la aventura militar condicionó durante largos años la acción del Estado. En Paraguay los militares se hicieron fuertes. Poco después del fin de la guerra un golpe de Estado preparó el terreno para una prolongada dictadura la de Alfredo Stroessner. Si toda guerra es cruel y absurda esta que enfrentó a dos países pobres en defensa de intereses ajenos fue la más cruel y absurda de todas. la de Alfredo Stroessner. La de Alfredo Stroessner. Gracias por ver el video.